La variedad de carreras o licenciaturas supera las 500, mientras que las maestrías son más de 1.000, además de cerca de 100 especialidades médicas. Conoce la información de ciudades, universidades y presupuestos disponibles para el estudio de tu interés contactando a nuestros asesores en Facebook o WhatsApp. ¿Por qué estudiar en Rusia es una buena opción para extranjeros? Te lo explicamos a continuación. Es muy común en las personas que tengan objetivos de superación personal y profesional desear estudiar en el extranjero, ya sea una carrera o alguna especialización. Sin embargo, muchas veces por los elevados costos y los complicados protocolos de visado, este sueño se queda corto porque confronta con la realidad de cada quien. En Rusia confluyen dos aspectos que prácticamente no se consiguen en ningún otro país. Calidad docente de primera categoría y precios asequibles para el ciudadano común. De igual forma, en lo que respecta a la obtención de la visa estudiantil, los requisitos resultan mucho más sencillos de conseguir y reunir para entregar en la Embajada Rusa. Además, existen organizaciones como la nuestra que se encargan de brindar asesoría necesaria para que el cliente se inscriba en la universidad de su preferencia, obtengan la visa estudiantil con nuestra gestión y tengan el acompañamiento antes, durante y después del viaje a Rusia. La variedad de carreras o licenciaturas supera las 500, mientras que las maestrías son más de 1.000, además de cerca de 100 especialidades médicas. Conoce la información de ciudades, universidades y presupuestos disponibles para el estudio de tu interés contactando a nuestros asesores en Facebook o WhatsApp. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes, viaja a Rusia, estudia en Rusia.